Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio Italia 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo domingo 11 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Italia en el circuito de Monza, en Lombardía, Italia, de la temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, será precisamente, como yo ya dije, en el circuito de Monza, en Lombardía, Italia, que limita precisamente con la región de Emilia-Romaña, donde se corre el Gran Premio de la misma región, el de Imola. Y bueno, como sabemos, será la fecha número 16 de esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, aunque apostaría por Ferrari para este Gran Premio, yo apostaría por Max Verstappen, porque como sabemos, ya se está acercando a su segundo título. Y además, cabe recordar que el equipo Red Bull Racing ya se está acercando a su sexto título de pilotos y a su quinto de constructores para esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, así que voy a apoyar al piloto neerlandés, Max Verstappen, que ya va camino a su segundo título en la Fórmula 1. Así que espero que gane este Gran Premio, aunque es el Gran Premio que hace Ferrari. Pero espero con ansia que gane una vez más el piloto holandés. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.